Hoy el liderazgo, de todo lo que hablaste, lo tomó GS1 de una manera silenciosa, sin hacer mucho ruido, pero hoy es un líder, porque ha logrado algo nuevo. De hecho, GS1 tiene una participación muy importante en este tema a nivel de la región latinoamericana. Estuvo increíble, se tocaron puntos súper interesantes. Cerremos filas, avancemos juntos y todos vamos a ganar. Pero esta reunión es prueba viva de que sí se puede hacer. Por eso, contar con un sistema de trazabilidad nos ayudaría a hacerle frente a este escenario que hoy en día estamos viviendo en el mundo y no solo en México. Pero también nos ayudaría a sumar herramientas y esfuerzos a algo que es prevenible, que son los errores de medicación. Es decir, que debe haber una colaboración tanto interinstitucional, tanto de recursos tecnológicos como de recursos humanos. Las cuales nos van a brindar o nos van a acelerar un proceso de adaptación un poquito más rápido, que nos puedan dar soluciones centradas en las personas, centradas en los pacientes. Si hablamos de interoperabilidad, hay que hablar de estándares y hay que hablar de centralización de la información a través de esos estándares para que estén disponibles de la manera más correcta en el punto de atención para mejorar la salud pública. Al menos a nivel de salud pública, creo que la función de las fuentes de información, que sería la planificación estratégica, pues no la cumplen al 100%. Entonces, eso hace que la percepción de la calidad sea menor. Esa información sabemos que debe ser eficaz, debe ser automática y debe ser oportuna para la toma de decisiones, para que nos genere un valor al momento de tener que tomar una decisión. Es posible, gracias a la tecnología hoy, es posible, aunque no es todavía real, ubicar cada uno de los productos que salen a mercado. Desde la línea de producción, pasando por toda la cadena de distribución, hasta el punto de entrega con el usuario final. También, contar con sistemas como los de trazabilidad nos ayudarían a reducir el gasto que genera el manejo de este tipo de incidentes, de este tipo de issues. Hay que entrarle, hay que avanzar, y pues los felicito por esa iniciativa a GC1 y a todos ustedes. Felicidades al equipo, a todos los organizadores de este evento. Este tipo de reuniones deben de tener como resultado acciones concretas. Creo que estamos en el camino, creo que se están haciendo las cosas bien, y adelante con todos los proyectos que hoy tiene GC1. Gracias.